más bonita. Le digo con voz sensual. Mira, su esposa no lo está viendo en este momento. Ah, es casado. Es casado. Y le pega a su señora. Ay, entonces lo tengo que decir con voz sensual. Voz sensual, por favor. Ok. Hola, machacas, ¿puedes ponerle a grabar, por favor? Gracias. Hasta se erizó como gato el méndigo. Machacas, no puede ser. Oigan, pues nos vamos con esta información y es que bueno, ya lo confesó. Ya lo confesó. No. Ya lo confesó. No. Jorge Medina planea fiesta en grande. Pues no que no. Pues no que mejor encerradito en su casa. Pues bueno, aquí les vamos a decir de qué se trata mi Jorge Medina precioso. Bueno, pues les comentamos que el cantante Jorge Medina hizo un Facebook Live en donde bueno, pues dio información bastante, bastante importante y comprometedora. No. En donde platicó a sus fans un poco de los planes que tiene para este año, los cuales pues ha pospuesto desde hace ya tiempo debido pues a la pandemia que estamos viviendo. También compartió que le gustaría regresar a hacer promoción cerca de la gente, lo cansado que está de hacer entrevistas por Zoom, lo harto y enfadado que está y que está bueno, también planeando hacer una fiesta solo para veinticinco personas, lo aclarará. Sí, cuando su nuevo disco Tres Vidas salga este próximo mes de mayo. Recordemos que el día de ayer estuvimos platicando y si ustedes no lo vieron, vayan a checar porque Jorge Medina se anda paseando con un amante. Sí, es uno de sus sencillos, su más reciente sencillo que está promocionando y bueno, pues así, así lo dijo en esta transmisión mi Jorge Medina y bueno, pues vamos a ver lo que dijo específicamente él para todos sus fans que bueno, pues ahí, ahí él lo confesó. Cuidando a la gente que trabaja, cuidando a la banda que viene y te acompaña, cuidando a Sergio, cuidando a mi esposa que está aquí conmigo, entonces hay que cuidarnos, pero tenemos que hacer el trabajo ya en el campo, estoy harto de hacer entrevistas por Zoom, estoy cansado de estar sentado en el sillón de mi casa, de mostrarles mi libro que ya se hartaron y bueno, ahora, este, espero que disfruten este programa y vamos a hacer más programas que también van a, que espero que lo sigan, vamos a estar en Cuéntanos Ya, con Cintia Urias, que le mando un saludo muy cariñoso, este, y a la gente de los mochis que nos ve, a toda su familia y todos sus paisanos. Pues ahí está lo que dice Jorge Medina, es básicamente. Y le faltó decir, y próximamente se prendió la banda, ¿eh? Próximamente aquí lo vamos a tener, ¿eh? Jorge Medina, si me estás viendo en este momento, Jorge Medina, quiero platicar contigo muy seriamente. Chanclas. Quiero, es más, es que, ¿sabes qué? No, no me ha contestado porque anda chambeando. Entonces, vamos a ver cuándo, cuándo podemos tener, no importa que sea por Zoom, nosotros también, fíjate, yo no sé, pero nosotros también estamos hartos de tener las entrevistas a través de, de los medios digitales, o sea, del Zoom, de todas las plataformas estas, infinidad de plataformas que hay, porque nos hace falta como ese saborcito de, 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 de la presencia aquí. Falta la carnita, falta la carnita. Mira, aquí sí puedes estar, Jorge Medina, de una vez te digo, allá de aquel lado, este, con un metro y medio de distancia, pues, nos podemos poner cubrebocas, no importa, mira, yo te cuenta que ya estoy platicando contigo, este, podemos poner cubrebocas, no importa. O podemos mandarnos a hacer una prueba de COVID y subirla a nuestras redes sociales, así como lo hizo el Jackie, y etiquetar a Jorge Medina. Mira, ven a la entrevista, nosotros no tenemos COVID. Exactamente, nosotros no tenemos COVID. A ver, vamos a ver, digo, no sé qué más, qué más dijo, pero vamos a ver qué más dijo, eh, Jorge Medina, ahí a través de este video. Un millón de reproducciones de un amante, no es mucho para mí. Un millón de reproducciones. En cuestión de carrera, lo que significa a la gente que se dedica a los números, pero para mí significa un montón, significa mucho que ustedes hayan hecho ese trabajo, porque el disco todavía no sale, y cuando salga, yo nunca le he hecho una fiesta a Sergio. De hecho, le acabo de decir que soy el cantante. Soy el cantante más antisocial de Mazatlán. Yo no, 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 no. Es que nos ha quedado clara. Claro. Yo no más salgo ahí al gimnasio y así. Pero cuando saque el disco, este disco que se llama Tres Vidas, vamos a hacer una fiesta para 25 personas nada más, y la va a organizar él. Así que, yo creo que te van a salir amigos. Uf. En mayo sale el disco, y bueno, lo vuelvo a repetir, porque yo lo dije en mis redes sociales. Yo no le voy a pedir permiso a nadie, ni tampoco a diendor a nadie. Yo estoy como Marquito estoy. Yo con mi dinero hago lo que me dé mi chingada gana, yo lo puedo tirar si quiero. Ay, espérate. Ay, no, ahí está, ya lo advirtió. Dijo que va a ser un festejo en grande. Le echó la bolita a su public relacionista. De allá de la Ciudad de México, que estaba ahí. Este es su promotor. Que, bueno, pues ya, pues ya, ya, ya lo adelantó. Ya lo adelantó que él va a hacer un festejo, obviamente, para celebrar la salida de su material discográfico. Y yo creo que, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Jorge Medina sí se merece hacer esta, esta celebración, aunque sea con 10, 15 personas, pero Jorge Medina, un importante llamado. Nos vas a invitar al Jona, a mí y al Charly, porque a ese Charly que va raro. O sea, nada más vas a poder llevar a 22 personas, porque ya lo dijo él, solamente son 25, si vamos la Mayra, voy yo y va el Charly Pérez, pues ya nada más vas a poder invitar a 22 personas. Que de verdad, yo ya espero que me invite, porque quiero salir, yo tampoco he salido a ningún lado. Ahí me he quedado en mi casa, como Jorge Medina, nada más al gimnasio y ya. Me regreso, es todo. Se ve, se ve que nada más. O sea, nomás vas y está cerrado el gimnasio, ¿o qué? Sí, es que voy, se ha cerrado, pues ya me regreso, ya un poco, ya bastante molesto por esta situación de que no abren los gimnasios. Los gimnasios no los abren, los gimnasios no los abren. Y bueno, pues ahí está la información. Esperemos muy pronto platicar con Jorge Medina y para toda la gente que está diciendo que, no, que Jorge Medina regrese al arrollador, y todo esto. Pues no, él está haciendo su chamba, él está promocionando su material discográfico que sale en mayo. Está promocionando esta canción. Si no la han escuchado, yo se la recomiendo. Se llama Una Amante. Y no, no anda con su amante, anda con su esposa. Ya escucharon ahí también que lo dijo, anda con su esposa por allá en la Ciudad de México. Ahí está la información sobre Jorge Medina. No, no regresa al arrollador. Lo sentimos por ustedes. La verdad que lo estaba pidiendo, digo. Hasta chismosos nos dicen, y quién sabe qué tantas cosas hay, porque pues andamos ahí. Mentecatos. Mentecatos y payasos.